hola cómo están soy roxana del canal de youtube roxina y armando forever en esta ocasión les quería compartir mi tutorial de cómo hacer una figurita de gumpiece de bluto bueno lo que vamos a necesitar va a ser gumpiece color amarilla color negra verde roja y blanca también necesitaremos un contenedor con un poquito de agua un pincel un palito de madera unas tijeras pequeñas un rodillo y un tapete de plástico antiadherente si no tienen un tapete de plástico antiadherente pueden hacer su figurita sobre una superficie de cocina de mármol o una superficie de cocina de metal tienen que asegurarse nada más que esté bien limpio y también si lo van hacer sobre este tipo de superficies deben de tener a la mano un poquito de azúcar glas para evitar que que la pasta que la gumpiece se pegue a su superficie de cocina bueno también vamos a necesitar una base floral o una base de icopor o de creo que también le llaman una espuma o algo así bueno bueno lo primero que vamos a hacer es dividir nuestra gumpiece color amarilla en tres partes iguales y después vamos a empezar a hacer la forma del cuerpo con una de esas partes vamos a hacer una forma de gota alargada así que sea un poco más chica que nuestro palito de madera tiene que sobrar como aproximadamente media pulgada y media pulgada de arriba y media pulgada de abajo como están viendo en las imágenes colocamos el palito de madera y la punta debe de estar en la parte de abajo para poder colocarla en nuestra base floral después con la otra bolita color amarilla vamos a hacer la cara la cara vamos a dividir está en dos partes y va a ser una parte grande y la otra parte debe ser pequeña con la grande vamos a hacer la cabeza vamos a proceder a hacer también otra forma de gota pero más corta y debe de ser aproximadamente tres veces más pequeña que el cuerpo como están viendo hay una parte que es más ancha como una gota y una parte un poquito más delgada apretamos en la parte de arriba para hacer la parte de la cabeza de pluto con la parte chiquita que teníamos vamos a hacer la el hocico de pluto y hacemos esto para medir la la masa vamos a cortar en dos partes iguales con una de las partes vamos a hacer el hocico de la parte de arriba vamos a hacer una bolita también un poquito como una gota levemente debe de ser como una gota para esto vamos a hacer presión con nuestras manos en la parte que queremos que sea más pequeña aplastamos con los dedos le damos una boca de forma curviada y con la ayuda de nuestro pincel vamos a hacerle una rayita en medio para simular el hocico ya que hicimos esto vamos a acomodar un poquito así y con nuestro dedo vamos a empezar a empujar un poquito para atrás para chatar un poquito la forma y así tenemos el hocico de pluto se lo vamos a colocar justo en medio y lo vamos a pegar con un poquito de agua en la parte de atrás en donde no tiene la raya vamos a ponerlo con la raya para abajo y justo en medio de la cara de pluto de esta manera así queda nuestra pieza vamos a acomodarla con nuestros dedos apachurrarle para que se pegue bien y curviar un poquito la forma con nuestro otro pedacito lo vamos a cortar en dos partes otra vez para eso vamos a hacer una culebrita nada más para medir y vamos a cortarla en dos partes una parte más larga que la otra y vamos a utilizar la parte grande por eso vamos a hacer la parte de abajo del hocico de pluto vamos a hacer una forma de gota alargada vamos a medir que sea del mismo tamaño que la parte de arriba vamos a aplastar otra vez con nuestros dedos vamos a curviar un poquito en la parte del centro tiene que quedar un poquito curviada tiene que ser más delgada que la parte de arriba como pueden ver curviamos con nuestra ayuda de nuestro dedo vamos a colocarla otra vez y pegarla con un poquito de agua la vamos a pegar justo abajo de la parte de arriba del hocico tienen que quedar bien pegadas las dos bien juntitas presionamos un poco para que quede bien pegadas y así queda nuestra pieza ahorita parece un pato pero créanme que después se va a aparecer a pluto así es como debe quedar bueno ahora vamos a hacer los cachetes de pluto o la parte de la sonrisa de pluto para eso vamos a hacer una culebrita y la vamos a partir en dos nada más para medir que queden exactamente del mismo tamaño las dos partes que vamos a utilizar hacemos esto con la palma de nuestras manos para poder hacer la culebrita y aquí la tenemos la vamos a doblar y con nuestras tijeras lo cortamos y ya tenemos dos partes iguales del mismo tamaño vamos a acomodar un poquito las puntas de nuestra culebrita vamos a doblar un poco y vamos a pegar y la volví a hacer otra vez y vamos a pegar con un poquito de agua las dos puntas para que nos quede así ahora la vamos a colocar en la cara vamos a poner un poquito de agua y la parte donde se juntan las dos puntas las vamos a poner a un lado del hocico de pluto y así da la opción, da la ilusión de que está sonriendo pluto hacemos lo mismo en el otro lado ahora vamos a hacer un hoyito justo en la parte de arriba del hocico de pluto para después colocar ahí la nariz de pluto ahora con gum paste color blanca vamos a hacer los ojos los ojos de pluto son como una especie de óvalos son dos óvalos así que para medir otra vez vamos a hacer otra culebrita para poder medir que nuestros dos ojos sean del mismo tamaño o tengan la misma cantidad de gum paste hacemos la culebrita y después la vamos a doblar vamos a hacer dos lo hablamos, la cortamos y ya podemos hacer nuestros óvalos no se olviden de poner agua arriba del hocico de pluto para poder pegar ahí los ojos estoy haciendo uno de los ojitos de pluto es como un óvalo y lo aplastamos con la yema de los dedos y lo pegamos justo arriba del hocico de pluto y hacemos lo mismo del otro lado los ojos deben de quedar bien pegaditos bien juntos ahora lo que hicimos fue colocar gum paste color amarilla alrededor de los ojos nada más en el contorno con una culebrita de gum paste amarilla hicimos la partimos en dos partes y se la pusimos alrededor de los ojos también le hicimos dos orificios en la parte de los lados de la cabeza para colocar las orejas después ahora vamos a hacer la nariz con un poquito de compis color negra vamos a hacer una forma de gota bien definida así es como queda ups así es como queda la gota y la vamos a colocar adentro del orificio que habíamos hecho colocamos un poquito de agua y ahora sí ya se está pareciendo a pluto ahora las orejas lo único que hicimos fue una culebra grande la partimos a la mitad y aplastamos un poquito al final para que se vea como una oreja de pluto colocamos un poquito de agua en los orificios que hicimos aplastamos otra vez ponemos un poquito de agua en el lado del cachete para pegarla ahí pegamos y subimos un poquito y ya le da un poquito de vida a las orejas de pluto y hacemos lo mismo del otro lado ahora vamos a colocar la cabeza en la base del cuerpo ponemos un poquito de agua en el palito de madera y en la parte de la base y con mucho cuidado tratando de no aplastar nuestra cabecita vamos a colocar la cabecita de pluto ahora con la otra bolita de compis amarillas que tenemos vamos a hacer las piernas tenemos que vamos a hacer cuatro piezas cuatro pedazos de compis para hacer las piernas vamos a hacer una culebra gruesa un poquito más delgada en la parte de arriba y vamos a asegurarnos de que quede un poco de espacio entre la cabeza y la pierna con un dedo hacemos más presión en la parte de abajo y así nos da la ilusión de que es una pierna aplastamos y con las tijeras vamos a hacer tres incisiones una, dos, tres y remarcamos otra vez aplastamos de nuevo y ahora ya aparece una manita de perro esto lo vamos a pegar por supuesto otra vez con un poquito de agua y asegurándonos que no quede el espacio entre la cabeza y la pierna para que parezca que tiene un cuello hacemos lo mismo al otro lado para la pierna trasera hicimos lo mismo que en la primera pierna delantera pero solamente que en esta ocasión va a ser un poquito más chiquita la pierna la mitad de chica y la vamos a colocar en la parte de atrás en esta posición asegúrense de que la pierna se vea también por la parte de enfrente para que dé ese efecto de que Pluto está sentado y hacemos lo mismo del otro lado así es como debe de quedar nuestra pierna ahora para la colita nada más hicimos una culebrita un poquito más delgada en la parte de arriba y colocamos un poquito de agua y hacemos un orificio para poder meter la parte gruesa de la colita de Pluto y poderla pegar en la espalda para darle un poquito de movimiento nada más la ponemos un poquito curviada así es como queda nuestra pieza ahora lo que nos falta es colocar la lengua en la boca y hacer el collarín de perrito hacemos una culebrita la aplastamos con nuestro rodillo un poquito le colocamos un poquito de agua para poder pegarla en el cuello y la colocamos justo arriba de los hombros cortamos el exceso ya casi terminamos solamente nos falta hacer su lenguita con un poquito de Gumpace color roja para hacer la lengua vamos a utilizar la Gumpace color roja y vamos a hacer otra forma de gota bien definida con nuestros dedos o utilizando la palma de nuestras manos cualquiera de las dos técnicas sirve ya que tenemos la forma de gota la aplastamos con nuestros dedos o con nuestro rodillo y vamos a marcar también con nuestro pincel una línea en medio ya que tenemos esto vamos a poner un poquito de agua en la parte de atrás de la lengua y la vamos a pegar dentro de la boca podemos utilizar nuestro pincel para presionar un poquito y que nuestra lengua quede bien pegada y así es como queda nuestro producto de pasta comestible Gumpace y se ve muy bonito bye bueno así es como quedó nuestra figura y recuerden si tienen alguna pregunta dejen sus comentarios en la caja de comentarios o me pueden escribir a mi correo electrónico que es roxanayarmando4ever arroba hotmail.com recuerden que si quieren que yo haga alguna figurita para ustedes nada más puedo llevar estas figuritas a personas que vivan aquí en Chicago bye